Hola, yo soy Verónica Spilman, soy directora de la asociación civil Morespil, más conocida como Peregrina. Nos acercamos a Wingu por recomendación de otra gente conocida y la verdad es que logramos un muy buen asesoramiento por parte de ellos. Nos entendieron muy bien desde el principio. Fue fácil aprenderlo. Siempre contamos con alguien como muy rápidamente online para poder sacarnos de dudas por mail, por whatsapp, por teléfono. Siempre contamos con alguien que nos pueda ayudar. Yo recomiendo usar Wingu por varias razones. Los recomiendo a la gente de Wingu y recomiendo usar Wix porque el equipo es cercano, amigable y es un equipo para poder contar con ellos y porque la plataforma, la herramienta, es una herramienta accesible y fácil de usar.